Pero, vamos a ver el final del juego base. Los cazadores de sombras. Ganthritur, nave comandante protos órbita baja sobre el planeta Ayur. Daradun, Félix. Digo, Tassadal. Cero. Todos. Está hablando Tassadal ahora. ¿Ojo? Mi mente se llenó de sus pensamientos Que sepáis que nuestros peores temores Se han confirmado En realidad los Zer Fueron creados por los antiguos Sel'Naga Los mismos seres que nos dieron tanto poder En nuestra infancia Pero la supermente creció más allá de sus líquidos Y ha conseguido por fin completar Los experimentos que ellos emitieron hace tanto tiempo O sea, nos tira el bombazo de Cross Zer Así que como veis, amigos míos Luchamos no solo para salvar a Yur Sino toda la creación Si caemos a Cross Zer Entonces la supermente avanzará desenfrenadamente Por las estrellas Consumiendo a todos los seres Y aniquilando toda forma de vida De nosotros depende acabar con esta locura De una vez y por todas Nuestras fuerzas atacarán los enjambres principales De la Colmenacer En un intento por debilitar sus defensas Cuando se reduzcan sus números Zeratul y sus compañeros Podrán infiltrarse por los enjambres Y asesinar a los cerebrados Vamos a destruir a los cerebrados Las muertes de los cerebrados Distraerán a los supermente lo suficiente Como para poderlo atacar directamente Ok, nice Final de las resoluciones Los objetivos son Usar a Zeratul para destruir a los cerebrados Zerg Ya sabéis que Si las energías de los templarios tétricos Los cerebrados Simplemente se reencarnan Sin parar Tienen vida eterna Pero utilizando a Las energías de los templarios tétricos No pueden hacerlo O sea, tenemos que usar a Zeratul Para destruir a los cerebrados Y Zeratul y Fénix deben sobrevivir Creo que hasta ahora No lo habían nombrado En ninguna de las campañas De Starcraft clásico Nos han nombrado A unos tales Sel Naga Que son Como unos dioses Que crearon A los protos O algo así Han dicho Que se ve Que crearon a los Zerg También Pero la supermente Como que ha evolucionado Mucho más Y es una entidad Que amenaza Con consumir Toda la vida en el mundo Así que No están luchando Solo para salvar a Yur Están salvando Están luchando Para salvar el mundo De De los Zerg Y de la supermente Let's go Vamos a ver De que va esto A ver si Vale Tengo Un árbitro Tengo un árbitro Llevo como Tres o cuatro capítulos Llamando a los corsarios Son árbitros Joder Vale Y tengo suficiente Para construir una base Y algunos trabajadores Lo que no sé Es donde va a estar El mineral Para hacerlo Así que Voy a avanzar Con Ceratul No De hecho Con el árbitro Todos son invisibles Vale Voy a dejar A las sondas Atrás Y voy a avanzar Con los soldados Cuando encuentre Gracias a que tengo Al árbitro Todo lo que está Debajo del árbitro Está invisible No solo Ceratul Que Ceratul Es invisible Por ser un templo Aerotétrico Así que voy a buscar Una zona Donde plantar Mi base Tiene que haber Minerales De hecho Esto le voy a poner En follow Vale Aquí hay un gas Esto es buena señal Debe haber minerales Cerca Hay un gas Pero no hay minerales En serio En Starcraft 1 Había mapas En los que había Gases solitarios Aquí están los minerales Y hay otro gas Aquí arriba Vale La distancia de minado Hacia este gas Es súper grande Pero bueno Al menos aquí Tengo Los minerales Así que Están enviando Un montón de refuerzos Ojo No estaba mirando esto Mierda Me han matado a Phoenix Fuck Yo creía que Estaba bien defendido A la base Porque tenía Los tres caños Tenía a Phoenix Y a Tenía a Phoenix Y tenía a este A Ceratul Pero para cuando He vuelto a mirar Estaban pegando Un montón de Cerlings A Phoenix Algún Dark Templar Algún Dragun Empezamos con Phoenix Con Ceratul Que el otro día Eso Me perdí Porque me mataron A Phoenix Precisamente Así que No vamos a perder Mucho tiempo Tenemos 100 de mineral Vamos a poner Nuestro Primer nexo Y voy a Poner La primera Gasera También Aquí con otro Worker Vamos a poner Vamos a ir poniendo Pilones Para ir Construyendo Ahora cuando Cuando tengamos El nexo Y todo listo Voy a poner otro pilón Aquí porque Aquí voy a tener que poner Cañones Para cubrir La gasera Vale Y Con las fuerzas Vamos a Extender Por aquí Aquí arriba Esta posición Para una base Es súper mala Porque Nos pueden atacar Desde el high ground Por aquí arriba Por aquí abajo Y demás Así que es Bastante Bastante Malo Pero Esto es lo que Nos han dado Para Para iniciar Esta misión Así que Habrá que Tomarlo Tenemos los Pylons Vamos a poner Por cierto Los objetivos De la misión Tenemos que ir con Ceratul A destruir a los Cerebrados Y no pueden Morir Ni Fénix Ni Ceratul Que Eso Por eso Precisamente Palme la Otra misión Porque se me murió Fénix Estaba atacando Yo con Un montón De silots A una base Que hay por aquí No sé Nada más Y Me atacaron Justo a la base Donde está Fénix Y pocas unidades Más Y me murió Por cierto Algo que hice Al inicio De De la misión La otra vez Es explorar Con Ceratul Ya que es un Dark Templar Y es invisible Y gracias a que Hice eso Actual Pude destruir Un montón De colonias Hundidas Que hay al principio Ya que No tenían Detección Para Para defenderse De esto Así que Voy a hacer lo mismo Ya que Lo hice la otra vez Sin tener información Sobre la misión Lo voy a hacer Ahora también Entonces Hay unas cuantas Colonias hundidas Que puedo destruir De forma segura Con Ceratul Luego Ya un poquito Más adelante Va a estar Todo llenísimo De detección Y me matan A Ceratul En 0, Pero Este poquito Si que lo puedo Limpiar ahora De momento Así que Lo vamos a ir haciendo Van a ser Como unas 6 Colonias hundidas Que puedo Que puedo romper De gratis Sin peligro A que A que me maten Vale Vamos a seguir Petando por aquí Más o menos Recuerdo Hasta que punto Podía Podía seguir Explorando Con Ceratul Sin que me mataran Vamos a ir Pillando gas Y aquí Yo creo Que ya había Detección Si Ahí ya me han empezado A pegar Habéis visto Como las otras Colonias hundidas Me las he cargado Sin resistencia Y hasta me han empezado A pegar Porque ahí Ya hay Colonias de esporas Y superamos Que son los detectores Del ejército O sea Me la puedo cargar Voy a ir poniendo Voy a ir poniendo Alguna Que se hace Por aquí Ahí estamos Ahí estamos Venos moving castle Muchísimas gracias Por el pueblo Muchísimas gracias Por apoyar el canal Muchísimas gracias Loca Ahí estamos A ver si me pegan Desde aquí Vale Me puedo cargar Me puedo cargar Eso sin que Me peguen Nice Todavía Todavía no hay detección ¿Me viene un ataque? No sé si me van a atacar A la gasera Pero Debería hacer Forjas Y Vale No tengo miedo Debería hacer Forjas ¿Me puedo cargar Al Utilisco? Pero lo puedo cargar Espera Ya me están atacando Fuck Me van a matar Al obrer Uff Está a punto La cosa Vale Ese ultralisco Está a punto De morir A ver si me lo puedo cargar Vamos a esperar A que vuelva Porque si todavía No tiene detección Ahí Vale Ultralisco Fuera Aquí me van a pegar No me pegan todavía Esto lo puedo limpiar Vale Seguimos sacando Unos cuantos trabajadores Ya puedo sacar Cañones Para defender Este área Vamos a sacar Unos pocos Y vamos a sacar Otro pilón por aquí Para hacer Otro pilón más Me están enviando mutas Acabo de ver el ataque salir Así que vamos a defender Con los dragoons Y con phoenix Hasta que tenga Los cañones Mierda Han ido justo A mi línea De minerales Me van a matar Tragojadores Vale A ver si puedo seguir Petando alguna cosilla No Eso es un super amo Eso es detección Eso es detección A ver ahora Vale Hemos defendido Seguimos haciendo Los balajadores Y puedo seguir Oh El super amo Son detectores No sé por qué No me han pegado ahí Pero bueno Seguimos limpiando Un poco Vamos a hacer Ah vale Este Ya tiene aquí Vamos a hacer Unos cañones Por aquí Y otro por aquí Porque me atacaron Con Guardianes Me atacaron Con guardianes Voy a ver si puedo Seguir limpiando Con ceratul A ver si sigue Sin haber detección Por aquí Vale Dos altas Seguimos mirando Al final con ceratul Voy a limpiar Hasta que haya Colonias de esporas Que por aquí Ya te debería haber Ojo Vale Ahí está La colonia Un día Que me detectó Antes Estoy llegando Muy profundo Por aquí Me resulta extraño Aquí ya va a haber Detección probablemente Hay detección aquí No, no hay detección Nice Nice Vale Ah Suficiente por aquí Vamos a sacar Más uno de De ataque físico Vamos a sacar Otra forja Para hacer las mejoras De dos en dos Dime que puedo salir Con la sonda Vale Ah Cibernetic score Cibernetic score Por aquí Vamos a sacar El gas Y seguimos limpiando Con ceratul Si no hay detección Yo limpio Aquí ya tiene que haber Aquí ya tiene que haber No No hay No, sí que hay Sí que hay Sí que hay Fuck Vale Nos devolvemos Nos devolvemos A la base Hemos limpiado bastante Vale Esto va a ser Control 2 Color rally point Por aquí Rally point Por aquí Por aquí No tengo Fuck Me he quedado suble Me he quedado suble Loca Vamos a poner esto Por aquí Vamos a poner también Uno Por aquí abajo Vale Vale Nos hagan por aquí Listo Vamos a dejar esto por aquí Vamos a dejar a Phoenix por aquí Protección de la producción Ah Más uno de ataque Ah Físico Ya acaban los Pines Nice Vale Tengo algo de defensa estática por aquí Que no va a ser suficiente Pero bueno Ceratul lo vamos a meter un poquito Por atrás Vale ¿Qué debería hacer ahora? No sé si quiero maxear Macarries Porque van a venir Los bichos Con las habilidades Pachungas Y me van a puto destruir Lo que voy a hacer Va a ser ciudadela Dune Para poder sacar Templar Arcades Sacar las El 2-2 De mejoras Era con la T No con la P No con la P No con ¿Con qué botón era? Con la C Ciudadela de la Dune Ahora voy a sacar El 2-2 Templar Arcades Y demás No voy a sacar Más trabajadores Yo creo Vamos a sacar Silots De De los excesos Y un poquito más Vamos a Investigar la mejora Vamos a ir a Reventar bases Y a ver si puedo Matar a los Cerebrados Con Ceratul También debería hacer Tribunal Arbitro Para investigar Las jaulas De Stasis Que están Torrotas Vamos a ver Porque necesito Necesito Instalación Robótica Y luego Necesito No necesito Puerto Estelar Y luego Tribunal del Arbitro Y salen de la Robótica Me parece Si no recuerdo mal Así que vamos a hacer Un Puerto Estelar Solo para poder sacar eso Creo que acabo de encerrar No No van a aguantar Mis cañones Y no quiero perder No quiero perder Todo el mineral Que he invertido He perdido 150 Y debería tener Mi ejército Más cerca Me voy a poner Otro cañón Porque me ayuda A ganar tiempo Para lo que quiero Los cañones Como detección Y para ganar Un poquito de tiempo Así que Mejora de los Dragoons No sé si voy a sacar Porque creo que No voy a hacer Muchos Dragoons Voy a ir Zul Si lo quiero Esta es la habilidad Que os he dicho Antes gente Buah Me la he tirado En todo Esta es la habilidad Que os he dicho Que me jodía La vida De las unidades Menos mal Que tenía Un cañón Aquí para detectar Porque estos Me los dejan Enterrados Aquí en la puerta Y ahora Como tienen un toque Me van a destruir Los cañones Por la habilidad Que me han tirado Antes Necesito Los Dragoons Van pegando A Phoenix Así que Voy a sacar Unos cuantos Dragoons Al final Así que Sé que voy a investigar La mejora De Esto es con la S Sé que voy a investigar La mejora De rango Porque me va a ser Bastante útil Voy a poner otro cañón Ahí Voy a dejar Los Dragoons Para detectar Porque estos cañones También están jodidos Me quitan toda la vida De la unidad Pero no el escudo Igualmente Sin Sin vida Duran No hay menos Vale Mejora De La velocidad De los Silots Con la Todavía Todavía no tengo Templar Archive Así que No puedo sacar El 2-2 Vamos a Esto es con la T Voy a sacar Otro Joder Otro pylon Por aquí Vamos a poner Una batería De spudos No sé si funciona Automáticamente Como el Starcraft 2 Pero Si sirve Para recargar Los spudos Estos cañones Están jodidos Pues estará bien Vamos a ir Sacando Silots El 2-2 Todavía No me entra Porque no tengo Templar Archive Así que Vamos a ir Sacando El plasma Vale Yo creo que Nada Simplemente Estoy sacando Silots Quizá Otro Acceso Estaría bien No me gusta Tampoco Porque siempre Me flipo Saco 5 Accesos O algo así Y como solo Tengo una base Sé que al final Bueno No estoy flotando Con un acceso O sea Con dos accesos No estoy flotando Demasiado mineral Y tengo que sacar Las mejoras Y demás Es que los accesos Creo que está bien De momento Tenía que sacar Tribunal Arbitral Al final Es que voy a sacar O sea No voy a hacerlo Todo No voy a hacer Todas las tecnologías Y demás Porque solo Voy a hacer Ataques Al menos al principio De lo que ya he visto De la misión Voy a hacer ataques Con silots Para limpiar Algunas Algunas bases O sea que necesitar Las mejoras terrestres Y las mejoras Para los silots Es lo que voy a sacar Ahora Y los árbitros Los voy a sacar Mierda Los árbitros Los voy a utilizar Más adelante Vamos a poner Creo que voy a poner Otra batería Si funciona automático Bueno Debería comprobarlo Antes de acceder En este juego No sé si Vale Sé que lo puedo seleccionar Manual Pero también automático Le falta un poco de energía No sé si inician Con toda la energía O qué Pero bueno Ya tengo Vale El más dos De ataque Voy a hacer Tribunal árbitro Y vamos a ir Con árbitros Y con Full silots Y con Dragoons Hasta ahora me he pasado Toda la campaña Con Dragoons Tengo una mejora No vamos a hacer nada aéreo Si no es estrictamente necesario Gasta un montón De supli Y de recursos Y hasta que no limpie Alguna base No me voy a poder expandir Vale Cuando tenga Como 24 silots Voy a atacar A la base de la rival Como hice la otra vez Vamos a ver Por aquí Vale Todo listo Voy a utilizar Algunos de los silots Que me venían inicialmente Aunque tengan poquita vida Vale Silots Silots Voy a esperar A las mejoras También No voy a enviar Al árbitro A ver Esto va a ser Control 5 Vamos a enviarlo Por aquí Y esto Control 6 Cuando tenga Dos grupos Los envío Dos grupos Y las mejoras No voy a tener Dos de defensa Pero De hecho Debería Esperarme A tener Más mejoras De hecho Voy a hacer Otro acceso Con Con dos Me está pareciendo Muy lento Vamos a poner Esto por aquí Lo único que Espera Deberían estar Todos los Accesos Cerca Porque si no Con Con la Tecla De control Que tengo Con el grupo De control Que tengo No voy a pillar Todos Y así Y así Haciendo Mejor A sacando De dos No estaba Flotando Nada De mineral Así que No sé Vale Mineral Dos mate Esto lo defende Como yo creo que hice Por qué caso Voy a tirar A Phoenix Atrás No quiero Para mí Vamos a Crear No Tengo Ningún Siloth Que ahí Tenía Varios El escudo Ya Vale Antes de enviar Voy a hacer A que se A que se Racionen Los escudos De esas Ojo Ya me están Metiendo El fungal Ese Eh El corruptor No Mierda Me lo he vuelto A hacer Creo que se Llaman Corruptores Me parece Que si Se Llamaron Así Se han enterrado Justo ahí Voy a necesitar Detección Y no tengo La robótica Para hacer Observers Así que al final La voy a tener Que sacar Con la R Sí Vale Vamos a investigar El campo Estasis De los árbitros En cuanto tenga Gas No Mierda Guardian Me voy a retirar Todos los Joder Ah Voy a Volver a hacer Trabajadores Porque me los están Matando ¿Me doy cojones? Ah Que no caben Joder No me ha quedado Llegar a Phoenix Pero me van a matar A Phoenix Vale Lo malo es que En este juego No hay una tecla Para sacar O sea Para seleccionar A todos los trabajadores Que he movido Y ya no sé Cuales He movido del gas Cuales están Sin trabajar Ni nada Creo que me ha matado Bastante Así que voy a tener Que hacer Voy a tener que reponer Vale Voy a ir mandando Tengo los grupos De control Ya jodidos Así que simplemente Voy a Mandar esto A Ceratul Vamos a mandar A estos Vamos a mandar A estos Vamos a seguir Haciendo Sin Bueno No tengo Mierda A ver Que me vayan Matando Todo el mundo Voy a intentar Ahorrar para las mejoras Aunque me han Jodido Los workers Juraría que Que hay workers Por aquí Ah Ya decía Tiene que haber Más workers Parados En algún sitio Voy a mandar A gente Por aquí Abajo También De hecho Vamos a ir A esta base Los estoy mandando A tomar por culo Vamos a ir Poco a poco No lo voy a dividir Vamos a matar A este Vamos a mandar A esto Por aquí Que hay un huevo Y un huevo De resistencia Ahí Espero que sea suficiente Con esto Hay bastantes unidades No, no va a ser suficiente Porque se están Dividiendo O si Puede que si Vale Esto para que no me Rebele nada El azul Vamos a juntar Las unidades Que me quedan Me quedan poco Me queda poco Pero me queda Vamos a ir sacando mejoras La otra vez Ataqué con más mejoras Por eso me he subido Más gente Ataqué con más mejoras La otra vez Ojo al neutralisco Vamos a rodear La medida de lo posible Los unidades Los unidades Aguantan un huevo Y yo no tengo Tanto Me quedan Jamal La otra vez La otra vez Acabé con Lavas enteras Esta vez No voy a poder Esta vez No voy A poder Pero bueno Me voy a quedar Cerca Oh Yo saqué Ese pilón Para poner un cañón Por aquí Porque sé que había A los bichos estos Enterrados Y también saqué Una No puedo construir ¿Sabéis por qué no puedo Construir ahí? Porque hay un enemigo Pues eso no puedo Construir ahí Debo tener Sondas paradas Todavía Vamos a ver Voy a Necesito observa Joder Para sacar observa Necesito el observatorio En este juego Solo necesito la robótica En En el Star Cup 2 Para hacer eso Pero bueno El cañón es destructor Así que en cuanto salga Voy a poder limpiar ahí También Necesito 250 Llegadas Ok Vale Vamos a ver En cuanto salga El cañón Lo que va a pasar Vais a ver Había uno aquí Y otro aquí Corruptores Si que se llamaban corruptores No me he equivocado Son los que me estaban tirando La habilidad Esa que me estaba Debilitando un huevo Vale Almas Ya tengo 250 Para el más ¿Te vienes Tres de defensa? Si Para el más Tres de defensa Y todo lo demás Va a ser a Silots En cuanto tenga algo El mineral No sé si enviar Un segundo ataque Porque no tengo Muchas unidades Voy a esperarme A tener otros 20 Silots Más o menos Vamos Pues me tengo que Fundir cuanto antes A esta base Porque los minerales De aquí se me van a gastar Y tengo que Pasarme la misión O sea Voy a hacer que Quitarle una base Al cerdo Y expandirme yo ahí Necesito antes Que acaben estas mejoras Para cuando tengan Los Silots Que quiero para atacar Supongo que las Que las tendré Me gustaría También poner un Cañón Por aquí Arriba Pues si Se me va a morir Fénix Como la otra vez Al final No floto En nada De minerales El tercer acceso Parece que funciona Ojo Me atacan con un montón De mutas Y yo no tengo suficiente Que haya Más que los cañones Eso son mierda Vale Me han destruido El cañón Que estaba Formado Vamos a volver A poner Para que si Los corruptores No se puedan acercar De más Fénix Lo voy a dejar Por aquí Pero no me hace Mucha gracia Ojo Vale A la mierda El cañón Ah Vaya río De headlings Van a Van a destruir Todas mis Vale ¿Esto funciona? Solo funciona Pero no ¿Se está Dejando energía? Vale No sé ¿Está funcionando Esto o no? A ver Entonces Si yo hago así No funciona con Solo funciona Con unidades Parece Ok En estas cartas Funcionan diferentes O sea Me pueden enviar Tremendos ríos De hacer links Vale Por aquí Ya voy A tener El más 3 De ataque Así que Vamos a investigar El plasma Son 300 El más 2 De plasma Y 400 El más 3 Vamos a pegar Los minerales Y creo que voy a enviar Lo que tengo Antes de que Regeneren demasiado Su fuerza Van a ser 14 silots Que no es mucho Y lo bueno Vamos a ir Enviando Te voy a conquistar Esa base Cuanto antes De hecho Mira con los nuevos Voy a enviar un poquito más Ya se habían repuesto Ahí un poco Ya tienen más Más ideas Más ultras Más todo Lo bueno es que estos Vienen Con Con el escudo Lleno Gracias a baterías Que no se distraigan pegándole a edificios Que hay unidades Para matar Vale Ahora podía Colar hacia el azul Ya no hay tanta detención Me he destruido Las jornadas Me he destruido Me he destruido Las jornadas Me he destruido Me he destruido Me he destruido Me interesa Que no sigan Minando de aquí Porque Aunque no haya Muchos minerales Los voy a necesitar Me voy a necesitar Spandilite Todos aquí Vale Seguimos sacando Ojo Que me van a matar A Phoenix Me van a dejar Todos los servicios Jodidos con esa mierda Se ha colado otro Creo que Me ha tirado la habilidad Desde arriba Desde aquí arriba Pero bueno Por si acaso Voy a poner un cañón Por si se hubiera colado Hasta la cocina Que no creo Con todo lo que tengo ahí Vale Aquí parece que ha muerto Otro ultra Esto ya está conquistado Había enterrado Un Una hydra Ahí Me ha tirado Otra habilidad De eso Si me ha tirado Un fungal Vale Voy a enviar No sé si va a sobrevivir Hasta allí Pero Voy a ir enviando Una sonda Para Construir la base Me están dropeando Con los putos Huerdos Aún hace los siloques Muy duros Aguantan más grandes Casi conseguí llegar Vivo el bro Bueno Me están dropeando Vale Ya tengo casi Todas las mejores terrestres Un observador Por aquí Vamos a enviar Estos siloques Y ahí llega el pru Vamos a escoltar Un poco al pru Porque voy a necesitar Expandirme Y cuanto antes lo haga Cuanto antes destruya Estas bases del enemigo Antes las puedo tomar Para mí Y aprovechar Esos Esos minerales Así que Vamos a poner un pylon aquí Y vamos a intentar Recender esto Vale Ya tengo el observer Voy a necesitar Dragoons Para el antiaéreo Además que no tengo Nada de Minerales Los server este Lo voy a dejar En el high ground Para evitar que Que me pongan ahí Los bichos estos Invisibles Enterrados Y como estos son detectores Pues me vienen de puta Vale Dejarlo aquí Mantener posición Y quiero Dragoons Ya si voy queriendo Unos cuantos Dragoons Mierda No se que estaba Pulsando Vale Dragoon Dragoon Esto va a pasar a ser Control 2 Así que esto va a ser Control 3 Dragoon Este no puede salir Fuck Bueno pues se va a quedar ahí Defensa estática Eterna o algo Yo que se Tengo yo para el El máster es de plasma Versión Coincidentes de mineral Y coincidentes de gas Gas tengo ahora mismo Pero mineral No tanto Vamos a poner un cañoncito Y otro cañoncito Por aquí Que me defienda un poco La zona Que no me defiendo Los drops Es más Al menos para que me dé tiempo Necesito Poner un pilón aquí Voy a hacer una transferencia De obreros Que ya está casi seco Y no voy a gastar mineral En más obreros Que luego Me sobran un huevo Voy sacando gas Vale Me rentaría a romper este pilón Pero es un Arthosis Pylon De cojones Poniéndolo un poco más abajo Vale Tendría que romper ahí Voy a poner Voy a compensar con dos Y ya está Me habían metido el parásito En Fuck Y ha venido un ultrad Siguen sin poder salir Tendría que destruir Este pilón también Me siguen tirando Putas skills ahí Con la Con la Con la Vale Pueden salir ya los No me jodas Lo que sea Pues a la mierda Esto Nada Da igual Que le follen A estos Es que si no No voy a poder sacar Vale Lo pienso Vale Vamos a Sacar esto Aquí ¿Están recogiendo Las sondas que envío? Sí Vale Voy a enviar Unas pocas más Las he enviado En follow En vez de Ahora no sé Cuáles son Creo que son las tapas En vez de pulsar El mineral Las he enviado En follow Vale ¿Pueden salir ya Las sondradas? Sí Entonces puedo hacer No Ojalá Tengo 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 un tanto de via Por aquí Las cosillas Pero tampoco Quiero usar Mucho a Phoenix Y a Ceratul Que me las matan Y luego me pasa Lo de Lo de Lo de la otra vez Voy a El Master Silots que tengo aquí Si no fuera porque Se me queda esto Jovidamente desprotegido Podría enviar El otro ataque Voy a Poner un cañón Y aquí todavía hay Creep Así que por aquí arriba Todavía hay edificios De los Zerg Vale Esto va a ser Control 5 Esto va a ser Control 6 Son 20 Silots Justos Control 5 Por aquí Control 6 Por aquí Y esto está defendido Con 2 cañones Así que GL Más 3 de plasma Voy a cancelar Estos silots Vamos a sacar El plasma En cuanto tenga Potencia Vamos a intentar Limpiar Más con mis Silots Full de Reforas Vamos a intentar Limpiar Todo Vale He quitado Los focos Ahí Ahí hay un Cerebrado Nice Ya tengo el primero En cuanto Limpie la base Aquí tengo más Minerales Por cierto En cuanto limpie La base Enviaré De hecho Voy a enviar A Ceratul Ya mismo Espero que no se me muera Espero que no se me muera Espero que de camino No tengan detección Y no se me muera Aquí al Al Ceratul Creo que le podía dejar A un HP Pero sin Ceratul No le puedo dar El golpe de nada Ojo Justo esto Esto es detección Pero bueno Vamos a enviar a Ceratul Por aquí Esto es detección Fuck Tengo que eliminar Las colonias de escolar No tengo Y aquí el Cerebrado Está muerto Unidad imposible De ubicar El Cerebrado What Ah vale Acaba de volver A reencarnarse En mi cara O sea que lo estamos matando Pero ojo Que Ceratul está solo Y hay detección Que está Los superamos No puedo No puedo enviarlo solo Necesito Una escolta O algo Por aquí Que hay un montón De detección Que haya silo Alrededor Por si acaso Eso Por más que Están atacando Al Cerebrado Lo matan Lo matan Lo matan Acaba de salir De una larva Justo de un trayecto Lo matan Lo matan Lo matan Y vuelve a A revivir Así que vamos a pegarle Con las energías De los centrales Estéticos Con Ceratul Y ahora Ese Cerebrado No vuelve a aparecer Ese Cerebrado Ya no puede Volver a aparecer Vamos a eliminar La detección Vamos a limpiar Todo esto De una vez Y ojo Que no Le peguen a Ceratul Que está rodeado De Silots Pero no es como Si estuviera a salvo Estamos en territorio Estil Vamos a limpiar La detección Primera Voy a tener A Ceratul En un grupo De control Para sí mismo O sea Acaso Pero bueno Estamos limpiando Ya estoy flotando Un mineral Que no estaba Produciendo Por Guardar Para el Master de Plasma Así que Vale Esto parece que está limpio Pero por aquí arriba Yo creo que había Otro edificio Porque seguía habiendo Crip Justo aquí arriba Así que aquí arriba Voy a enviar Al observador Que tengo aquí A ver que Como se puede Si se puede subir O que hay ahí O que mierda Bueno Aquí ya veo Colones de esporas No me están atacando Aquí de momento Todavía Conservo algo de mineral En la De la base principal Me sigue sacando Silots Y me han sobrevivido Bastante Del ejército Que envié Envié 20 Y me quedan Ah Estos son 11 14 16 18 Me han muerto Dos silots Solo creo De hecho se me acaba De morir El observer Porque acaba de pasar Por una colonia Esporas Fuck Vale A Ceratul Lo voy a enviar Vale Voy a enviar Voy a enviar Todo Da igual Vamos a ir Por aquí arriba Por aquí arriba Que no había nada Estaba limpio Ya limpié Vamos a ir Con Ceratul Pero con cuidado Si veo que Ceratul Peligra Lo enviaría A jezas Silot 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 Voy a ir enviando Refuerzos A esta base Me la voy a pasar A puro Silot Como he dicho Por aquí todavía Había edificios De hecho aquí hay Dos de mineral Si necesito expandirme Porque me quedé Sin mineral Aquí podría hacerlo Otra guardia Del ultra disc Vamos a limpiar Todo esto Cuidado que hay Detección Ahí Voy a enviar A Ceratul Detrás Hasta que está De hecho sí Porque había Colonias Unidas También Necesito que esta Espora caiga Antes de enviar A Ceratul De hecho Hay otra Hay otros Por ahí Pero bueno Me van a atacar a Ceratul Tengo que atacar a Ceratul Vale Listo Esto es lo que hacía Los conces Un juego aquí Ceratul tiene que pegar Al ultra Es el que más mete Nice Silot 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 Seguimos con la producción Tengo todas las mejoras Más Silot De refresco Por aquí Seguimos enviando A la gente De silla Vamos a ir limpiando No tengo ansia aéreo Para limpiar Esta queen Pero bueno Ceratul Si que a tope El vida Pero necesito Limpiar La Espora Que me van a Pegar aquí Me han tirado Fundal Estos minerales Ya los tenían casi Mira aquí hay otro Celebrado Ojo Me van a dropear aquí Silot 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 Que tenemos por aquí Vamos a enviar Estos refuerzos Vamos a enviar Un par de dragones Tampoco muchos más Y ya puedo eliminar Al siguiente celebrado ¿Dónde estaba? Aquí ¿Dónde está Ceratul? Tengo un grupo de control Para él Ceratul está Justo aquí Vamos a ir pegándole Al siguiente celebrado No sabemos si es Sass Si es No me acuerdo El nombre del celebrado Pero debe ser Alguno de Alguno de estos Y gracias a que Le estábamos pegando Con Ceratul Con las energías De los templos Cétricos Oh solo Hostia que fácil Yo creía que había O sea hemos tenido Que eliminar A dos celebrados Nada más Yo creía que había Bastantes más Por aquí De hecho He dicho Sass Y Sass se murió En la campaña Zerg O sea que estos debían ser Había una prole Que se llamaba Valrojo O algo así No me acuerdo bien Ahora lo vamos a ver Yo creía que había Como una o dos bases más Por lo menos Pero salvo por las habilidades Que me estaban tirando Los corruptores Bastante fácil Me lo he pasado a puro Y tampoco he visto Que peligrara Casi en ningún momento A Ceratul Así que La otra vez Palmé Simplemente por no estar atento Porque me atacaron a mi base Y justo estaba Phoenix En medio del combate Que si no La hubiéramos pasado Bastante facilita Esta misión 9 Solo queda la última Así que vamos a ver Que tal aquí De APM Y de Mira la prole Tiamat La prole Grendel Y la prole Vailrog Pues me acordaba Más o menos Sé que uno de los cerebrados De la supermente Se llama Sash Que es el que murió En la campaña Cer Pero bueno 157 APM Bastante lentito Tampoco hemos tenido Que hacer mucho Solo he tenido Que manejar una base Si hubiera tenido Dos o tres Bueno La segunda base Simplemente envía Obríos Puso dos caños Y ya está Si hubiera tenido Que maquinar Un poquito más Pues hubiera subido La cosa un poco Vamos ahora Gente con La última Misión De la campaña Protoss Se viene Yo creo que va a ver Cinematican Tampoco